Me como él Ver tu corazón sincero Me conmueve Ver tu corazón sincero Cuando pones Tus rodillas al suelo Con tu alma temblando Me aclamas a mí Veo tu alma Postrada en llanto Aclamándome Por tu milagro Te lo voy a dar Te lo voy a hacer Tu milagro Te lo voy a hacer Espero mi milagro Lo espero Señor Espero mi milagro Porque yo he confiado Todo en ti Me como él Ver tu corazón sincero Me conmueve Ver tu corazón sincero Cuando pones Tus rodillas al suelo Con tu alma temblando Me aclamas a mí Me aclamas a mí Veo tu alma Te lo voy a hacer 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 Gracias.